Hoy vamos a viajar a un lugar precioso. Nos vamos a ir a la ciudad de San Pablo en Filipinas, donde se encuentra uno de los restaurantes más impresionantes y con más encanto del mundo actual. Hablo de un restaurante que está justo al lado de una cascada. De hecho las personas que coman en él pues pueden oír el continuo sonido de la cascada e incluso mojarse los pies, porque de hecho la cascada cae justo donde está el restaurante. Voy a poner unas fotos porque esto si lo digo no os lo podéis imaginar. La belleza de este lugar es extraordinaria. Estoy convencido de que la gran mayoría de vosotros si tuviera la oportunidad lo visitaría. Se puede ver cómo las personas pues les corre el agua debajo de los pies. Las cascadas son maravillosas. El agua viene de una presa cercana y tras disfrutar de la comida las personas pueden además observar la caída del agua e incluso refrescarse con ella. Una experiencia única. El restaurante está dentro del complejo Villa Escudero Resort, que ofrece hermosas vistas de los típicos paisajes de Filipinas. El complejo está situado en medio de montañas, palmas y ofrece otras actividades como pueden ser por ejemplo paseos en balsas de bambú, paseos en yibnis de colores, que son medios populares de transporte público en Filipinas, observación de aves e incluso algunas más. Las imágenes son sorprendentes. Se trata de un paraíso natural y además se puede decir que es uno de los pocos restaurantes, si no el único, que tiene una cascada justo al lado. Una cascada que rocía al restaurante y que encharca el suelo para digamos que aquellos que coman pues sientan mojados sus pies. Una experiencia única que solamente se puede disfrutar en este lugar. Si algún día vais por allí acordaos de mi vídeo y acordaos de visitar este magnífico restaurante. No es un restaurante demasiado caro y sin embargo pues es una auténtica belleza natural. ¡Gracias! ¡Gracias!